En materia de justicia judicial, esta se encuentra separada y alejada del que menos tiene, expresó el licenciado en Derecho José Eduardo Mora Castro, al representar la voz de las juventudes ante los asistentes a la concentración masiva en apoyo a la reforma del Poder Judicial en la nave 3 del Parque Tabasco. Con la asistencia del público en general y personalidades del ámbito político, Mora Castro, añadió que el movimiento no busca adueñarse del Poder Judicial, sino que se busca una reforma sin intereses, más que los de impartir justicia. Pero en materia de justicia judicial, esta compañeros, esta se encuentra separada, alejada del que menos tiene, porque se ha dedicado el Poder Judicial solo a servir a los intereses económicos. Es por eso que este sector, el sector juvenil, está a favor de la reforma al Poder Judicial. Y muy cierto es que entre el 10 o 12 por ciento de los jueces actualmente están por carrera judicial. Y el 90 o 88 por ciento es por el depotismo o influyentismo del que se rodean. Es decir, el Poder Judicial, compañeras y compañeros, está colapsando. Nuestro movimiento no quiere adueñarse del Poder Judicial. Lo que pretende es lo que el mandato del pueblo dijo el pasado 2 de junio. Que existan juzgadores justos y honestos que no obedezcan a intereses económicos o particulares. Vamos, pues, por un Poder Judicial que no vulnere los derechos humanos de las personas. A su vez, el exmagistrado José Martín Félix García indicó que desde su perspectiva, la reforma al Poder Judicial busca garantizar la igualdad en la impartición de justicia sin distinción alguna ni de intereses económicos. No les gustaría a ustedes acudir a un juzgado y encontrar en la oficina al juez, tener acceso directo, platicar con él, exponerle sus problemas. ¿A poco no les gustaría que al llegar a un tribunal, un magistrado, un juez, les trate con dignidad, con igualdad, que no se les haga esperar, que no tomen en cuenta esas diferencias de que el que tiene dinero, justicia rápida, pero el que llega de la ranchería, el que llega con una vestimenta humilde, el que llega lejos de la comunidad, se le espera, no se le atiende y mucho menos se le imparte justicia. Pues de eso se trata la reforma constitucional, de eso se trata de darle un vuelco, un giro a la tradición e impartición de justicia. Precisamente, lo importante aquí es que tiene que ser una reforma constitucional, de ese nivel, porque como todos ustedes saben, la constitución es el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía, que predomina sobre todas las leyes, códigos y normas jurídicas. La abogada litigante, Paola Gutiérrez García, manifestó que estos cambios es en escucha a la voluntad del pueblo y de todas las necesidades, mismos que tienen que estar plasmadas en la constitución, puesto que ya no son las mismas de hace muchos años. Como parte del evento se hizo una breve lectura de los mitos y verdades de la reforma al Poder Judicial, así también de los privilegios de los jueces y magistrados, además de una verbena popular. Álvaro Falcón, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.